Aquí están. Yo he venido representando miles de voces de aquellas personas que tuvimos la oportunidad de conocer en estos recorridos, de visibilizarlas tal y como son ciudadanos como tú y como yo. Yo quiero darte tres razones importantes por las que creo que debes de votar por la ciudadanía real. Yo te pido el voto por mí porque yo represento las libertades, represento la inclusión y represento hoy la diferencia. Te pido tu voto porque te he demostrado que mientras todos estaban en casa tomando, haciendo política, tomando el café, viendo las noticias, yo estaba afuera. Yo estaba haciendo afuera lo que nadie estaba haciendo adentro. Es importante que demos hoy un paso al frente, como yo lo estoy dando. Es hoy el momento de quitar a las corbatas, a las corbatas de siempre y que entren las nuevas batas. Es importante entender que yo estoy aquí por convicción que yo sí tengo una profesión y que la sigo haciendo a pesar de estar en un periodo de campaña. Doy un paso al frente porque las corbatas no cambiarán y lo que tenemos que hacer es cambiarlos a ellos, no esperar que ellos cambien. El 6 de junio danos, dame, date la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Por esta vez, vota todo pez. Y termino preguntando lo que he estado diciendo conforme cada participación. ¿Tú qué prefieres? Las batas, las corbatas. Yo ya decidí. Tú puedes decidir el 6 de junio. Acompáñame hasta la victoria.